hola chicas cómo están cómo van sus vacaciones algunas ya regresaron otras a lo mejor se fueron esta semana de vacaciones déjenme decirle que la semana pasada las extrañamos por aquí pero bueno ahora las que están aquí las que ya se fueron bueno pues a ver perderán esta nueva plática que vamos a tener el día de hoy y las que están aquí presentes bueno pues van a poder conocer un poco más de lo que las líneas y formas que luego encontramos en diversos estampados en la ropa nos ofrecen entonces bueno pues para empezar ya saben vamos a compartir esta plática primero que nada en lo que bueno más chicas llegan y se agregan a esta conversación sí vamos a compartirlo en el grupo privado de facebook primero y bueno pues si alguna de ustedes tuviera alguna duda o algún comentario acerca de esta nueva plática bueno pues les pido este cualquier cosa ya saben aquí abajo del vídeo ustedes pueden dejar sus comentarios y bueno con el transcurso de la plática podemos igual ir pues ahora sí que contestando esas preguntas o esos este comentarios que ustedes tengan sale para bueno ya saben ustedes tenemos que enriquecer un poco más esta plática sí y no esté yo solamente aquí hablando va entonces cualquier duda o comentario ya saben aquí abajo de este de este vídeo podemos verlo hola prima cómo estás gracias por estar aquí presente en un momentito más empezamos solamente vamos a compartir este esta plática va entonces entonces y porfa pues ahora sí que ayuden a compartir este vídeo sí para que bueno ya saben es importante que muchas chicas pues así que sepan de todas estas pláticas que llevamos a cabo en facebook en buenos y en la fanpage de divina por siempre para que pues se unan también y no se pierdan este gran contenido va mi máquina está un poco lenta pero ya estoy a nada listo ya está bueno pues ya ya está compartido en nuestro grupo privado de facebook de divina por siempre y vamos a empezar ahora sí con esta plática salen entonces bueno vamos a empezar chicas este en lo que se van uniendo más niñas y bueno ya están aquí vamos a empezar con ellas salen bueno chicas ustedes cuando compran alguna prenda o algo que bueno digamos les gusta algún tipo de estampado en especial lo que son las formas y líneas ustedes se han puesto a pensar qué es lo que les aporta ese estampado a su imagen o a su figura ustedes se han puesto a pensar en eso saben que algunas líneas o algunas formas si tienen alguna especie como de transmiten un mensaje acerca de nuestra imagen ustedes sabían eso o sea la ropa también habla por nosotras no tiene así como que diciendo a pues esta chica es muy accesible a lo mejor ella es un poco más retraída no sé o sea las líneas sí así como la forma que tienen ya sean verticales horizontales onduladas de diferentes formas y van a transmitir siempre algo de nosotras no a lo mejor nosotras no somos así entonces es importante que ustedes conozcan qué es lo que transmite cada una de estas formas no porque pues les digo hay muchas veces tratamos de comprar lo que está de moda porque pues nos gusta simplemente no pero bueno nos ponemos a pensar muchas veces que este tipo de estampados de formas de líneas pueden transmitir algo más acerca de nosotras no entonces bueno cuando hagamos la próxima vez que vayamos de compras o algo que queramos comprar algo que se tenga alguno de estos estampados bueno pues quiero que este contenido que ahorita les voy a explicar pues les ayude a tomar esa decisión de la mejor manera para que ustedes puedan transmitir lo que ustedes buscan que es lo más importante no entonces bueno ahora de ahora en adelante nos vamos a detener a pensar si qué es lo que queremos transmitir no entonces bueno pues ahorita en el mundo de la belleza de la moda así pues es importante que no nos dejemos llevar solamente por lo que nos gusta o por lo que está de moda no entonces bueno es importante chicas que hoy en este blog que les voy a platicar si ustedes tengan en cuenta que bueno pues evidentemente tiene mucho que ver también el tipo de cuerpo que nosotros tengamos si para hacer esta elección hay algunas que nos van a hacer lucir más estilizadas otras que nos van a hacer lucir un poquito más con más amplitud un poquito más anchita si entonces por eso es importante que ustedes sepan también qué es lo que mejor va con su tipo de cuerpo ¿no? porque pues como les digo no es sino nada más decir ay pues ya me gustan las horizontales o me gustan las verticales porque la verdad es que eso pues no nos sirve de mucho ¿no? entonces bueno también es importante que al escoger el tipo de prenda que vamos a comprar pues tengamos en cuenta el diseño la textura el color ya saben son muchos elementos que juegan un papel importante dentro de pues ahora sí que la imagen femenina ¿no? entonces ahorita les voy a platicar más o menos cuáles son las principales formas y líneas que tenemos ¿sí? para que bueno si ustedes quieren a lo mejor ocultar algunos kilitos de más o alguna parte de su cuerpo que no les gusta mucho bueno pues es importante que tengan en cuenta lo que les voy a decir ¿no? para empezar pues tenemos las líneas horizontales ¿no? las líneas horizontales pues nos van a dar seguridad estabilidad nos van a dar equilibrio ¿no? entonces si ustedes se han dado cuenta estas líneas horizontales y por lo mismo de que están pues ahora sí que horizontales esto hace como un corte de nuestro cuerpo ¿no? como que hace más amplitud hace esto ¿no? entonces por ejemplo las chicas que tengan a lo mejor sus caderas muy amplias ¿sí? las líneas horizontales pues creo que no es así como muy recomendable que lo usen ¿sí? porque bueno pues ahora sí que esto va a hacer que se ensanchen más ¿no? entonces las líneas horizontales por ejemplo cuando ustedes lleguen a tener algún escote lo que es la palabra de honor que es así muy horizontal si ustedes tienen mucho se les va a hacer o se les va a notar mucho más ¿sí? si ustedes tienen poco entonces esto va a disminuir como les digo va a cortar siempre siempre pues ahora sí que el este el busto ¿no? entonces las líneas horizontales pues siempre van a ser como más amplio todo y van a cortar al mismo tiempo ¿no? entonces ustedes tengan cuidado en elegir este tipo de escote también no tanto ya sea lo que es este el estampado sino también la forma que tenga su escote por ejemplo para las chicas que no tienen tanto gusto lo que es el escote de corazón viene siendo muy muy favorable en lugar de este escote muy así como horizontal ¿no? entonces bueno les quiero compartir una imagen para que más o menos vayan teniendo una especie de idea ¿sí? de cómo se ve ¿sí? de cómo se ve qué es lo que nos dan las líneas ¿no? cómo se ve por ejemplo aquí les tengo una una imagen de lo que es la unas blusas con líneas horizontales ¿sí? y ustedes van a poderse dar cuenta de que pues sí evidentemente acortan y dan mucha amplitud ¿no? nada más espérame un tantito se lo voy a dejar aquí en los comentarios ¿sí? aquí abajo del video para que ustedes vayan este observando ¿no? a ver espérenme a ver aquí vamos a tener este chispas creo que no se puede creo que no se puede enviar no 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 se puede chicas si quería aquí compartirles una imagen para que ustedes más o menos se dieran cuenta que es lo como qué efecto es el que dan esas líneas horizontales pero pues no desafortunadamente no me deja solamente me deja pues ahora sí que aquí este poner una carita pero eso no nos sirve ahorita pero bueno si ustedes buscan en internet seguramente van a encontrar muchas muchas formas ¿sí? muchas blusas, vestidos que tengan esta forma, estas líneas horizontales y van a ver la amplitud que da ¿va? bueno pues vamos a pasar a la siguiente que son las líneas verticales las líneas verticales nos van a aportar seriedad, distanciamiento, inaccesibilidad, fragilidad, puede que incluso en algunas ocasiones nos vaya o nos aporten como lejanía ¿no? pero las líneas verticales son muy muy favorecedoras cuando ustedes quieren lucir más esbeltas, cuando quieren lucir más delgadas y pues por supuesto pues más altas ¿no? las líneas verticales son largas, están así que paradas entonces siempre siempre nos va a ayudar a dar más altura, nos va a hacer como más esbeltas ¿no? entonces si ustedes tienen una complexión un poquito así como rellenita o algo pues es buena idea que utilicen este tipo de formas, de figuras, de líneas para que obtengan lo que ustedes necesitan ¿no? también tenemos las líneas inclinadas ¿no? las líneas inclinadas que son así, van así por lo regular ¿sí? pues estas aportan dinamismo, jovialidad ¿sí? pero en algunos casos también aportan inestabilidad ¿no? entonces bueno según la inclinación que tengan estas líneas ¿sí? nos van a ayudar a lucir les digo tanto con amplitud como esbeltas ¿no? entonces ahora sí que si es algo medio bueno pues el efecto no va a ser tanto de que sean tan se vean muy este anchitas o muy este esbeltas ¿no? entonces tengan en cuenta tengan en cuenta siempre siempre este que tan inclinado lo quieren ¿no? tenemos también las líneas onduladas ¿no? ya saben la clásica línea ondulada que pues nos aporta accesibilidad, densidad, feminidad ¿sí? en algunas ocasiones aporta pesadez ¿sí? pero en el vestuario aporta de alguna manera amplitud también ¿no? porque bueno pues les digo depende mucho, mucho, mucho este de ahora sí que si es así como inclinada o es horizontal o es vertical también ¿no? pero bueno pues si es horizontal pues ya saben nos van a aportar amplitud ¿sí? o bien si es vertical nos van a aportar de alguna manera este esbeltez ¿no? entonces bueno pues esto les digo es en función de cómo las las coloquemos ¿no? pero bueno pues las líneas onduladas también son muy muy lindas ¿no? las líneas quebradas ¿sí? son esas así como que van así definitivamente así muy muy marcadas esas en algún momento nos ayudan a transmitir dinamismo ¿sí? las prendas con este tipo de líneas se ven padres ¿sí? pero a la vez como que se ven muy muy agresivas ¿no? entonces nos pueden transmitir de alguna manera muy agresivas pero este se ven padres ¿no? entonces al igual que las onduladas pues nos pueden dar amplitud o nos pueden dar esbeltez ¿no? ya sea del grueso también tomar en cuenta el grueso, el tamaño ¿sí? es importante también que por ejemplo si ustedes quieren elegir algún tipo de líneas como estas ¿sí? que son así como más algunas son más toscas tengan en cuenta su complexión ¿no? porque algunas veces ustedes llegan a elegir algo que a lo mejor les queda muy muy grande por ejemplo estas líneas en particular las quebradas ¿sí? algunas veces vienen muy gruesas ¿no? entonces si ustedes son muy delgaditas y chiquitas y todo entonces estas líneas se van a ver demasiado demasiado agresivas en ustedes ¿no? entonces tengan en cuenta siempre siempre también su complexión ¿no? entonces igual aquí tenemos en cuenta si las colocamos horizontales o verticales ¿no? dependiendo de cómo las este las encuentren pues también les van a dar lo que es la amplitud o las veltes ¿no? entonces bueno con base en lo que les he platicado anteriormente ¿sí? tenemos que algunas líneas ¿sí? ya unidas pues nos van a dar diferentes formas ¿no? que pueden ser rectangulares por ejemplo en las rectangulares aquí siempre van a destacar más pues las líneas verticales ¿no? o por ejemplo en las cuadradas las que van a destacar más son pues las horizontales en las ovaladas pues van a ser pues las líneas este onduladas ¿no? ya saben onduladas en las en los triángulos así por ejemplo cuando son así ¿sí? hay algunas que son este algunas prendas que las líneas se van uniendo y van formando como triángulos entonces aquí pues predominan las líneas así como oblicuas ¿no? y en el triángulo invertido ¿sí? destacan también las líneas horizontales entonces si ustedes no quieren lucir más anchitas o en algunos casos a lo mejor si la blusa es muy suelta y todavía es este horizontal la forma la línea pues la verdad es de que ustedes van a lucir pues se van a decir que se informa ¿no? o sea se van a ver totalmente este como muy muy guangas ¿no? por así decirlo entonces tengan en cuenta también que la ropa no les quede muy grande cuando utilicen una prenda con líneas este horizontales ¿no? entonces les digo todo este tipo de cosas tenemos que tener en cuenta siempre siempre que vayamos a comprar una nueva prenda ¿no? porque la verdad es de que se ven muy padres algunas líneas y formas ¿sí? pero pues si no sabemos cuál es el acabado que nos va a dar o qué es lo que va a transmitir de nosotras pues entonces estamos cayendo en un pequeño error ¿no? que bueno pues ahorita con esta plática que les estoy dando pues podemos evitarlo ¿no? en muchos casos entonces ya saben chicas las formas las líneas siempre van a decir algo de nosotras y aparte van a aportar a nosotras principalmente lo que es la esbeltez el ves... el ves... ¡ah! esbeltez y lo que es la amplitud ¿sale? entonces tengan muy muy en cuenta siempre siempre esto ¿sale? y les digo por supuesto toman en cuenta su complexión la línea o si eligen algún estampado que tenga algunas de estas formas tengan en cuenta que no sea más grande que su puño ¿no? entonces también es una forma ustedes de elegir un buen estampado ¿sí? si es más grande que su puño entonces por más que les guste de verdad no lo elijan porque se van a ver demasiado exageradas con él ¿no? y bueno chicas pues por mi parte es todo espero que este contenido les haya ayudado pues ahora sí que mucho si no lo sabían a lo mejor algunas que no lo sabían bueno pues ahora ya lo saben y pueden compartirlo por supuesto con más más chicas ¿sí? que les interese todo esto lo que es el mundo de la moda del glamour ¿sí? del maquillaje en esta ocasión pues nos tocó hablar de este tema pero bueno ya saben que cada semana como que voy intercalando los temas una vez es de estilo de moda otro es de belleza de maquillaje ¿sí? pero bueno cada semana tenemos una cita aquí ahorita estoy haciendo los martes estos y estas pláticas en vivo porque bueno pues las demás los demás días de la semana los tengo ya ocupados con mi supercurso de peinado ¿sí? pero bueno pues ya saben siempre nos damos un tiempecito para estar aquí con ustedes por lo regular en este horario ¿sale? y ya saben si tienen alguna duda algún comentario sobre este tema no duden en escribirme estoy atenta a todos sus comentarios ¿sí? por supuesto si ustedes me ayudan a compartir este video bueno pues ya saben vamos a llegar a más a más chicas que si tienen alguna sugerencia sobre algún tema o algo que ustedes quieran conocer ya saben estoy encantada de poder ayudarlas de poder resolver algunas dudas inquietudes que tengan sobre pues así que todo lo que la moda, el maquillaje, todo lo que el glamour puede hacer por nosotras ¿sale? y como les digo siempre todo esto es para lucir divinas por siempre ¿sale? y bueno pues antes de acabar este Facebook Live me encantaría comunicarles a lo mejor ya lo saben pero si no les recuerdo ahorita hemos hecho ya el lanzamiento oficial de nuestra nueva colección de bisutería ¿sí? de accesorios de bisutería 2018 en la cual van a encontrar por ahora muchos modelos nuevos de aretes, de pulseras, algunos collarcitos y anillos ¿sale? como saben bueno pues con el transcurso del tiempo yo voy haciendo más y más y más piezas nuevas ¿sí? que voy a ir subiendo justamente a esta galería donde ahorita les he compartido la dirección que es divinaporsiempre.com diagonal nueva guión medio colección 2018 ¿sale? entonces ahorita por ejemplo en la página de Facebook tenemos ahí ya compartido el enlace ¿sí? donde las estamos invitando cordialmente a que conozcan todos estos nuevos accesorios accesorios que pueden complementar perfecto con sus outfits estoy segura ¿sí chicas? y pues sean de las primeras en conocer pues todos los nuevos modelos exclusivos que tenemos para ustedes ¿sale? si alguna de ustedes está interesada en alguna de estas piezas no duden en escribirnos por inbox o bien al whatsapp que aparece ahí que es el 55 91960380 ¿sale? donde personalmente yo las voy a atender y quedamos a sus órdenes ¿sale? y las entregas son únicamente en la Ciudad de México así este personal por supuesto sin gastos de envío pero si tú no vives aquí en la Ciudad de México con gusto vemos cómo te lo hacemos llegar hasta la puerta de tu domicilio ¿sale? bueno chicas pues me encantó estar aquí con ustedes espero que toda esta información que les he compartido les sirva ¿sí? y si tienen alguna sugerencia por favor hágamela llegar para que juntas podemos conocer más sobre este grandioso mundo de la moda, del glamour y del maquillaje ¿sale? bueno pues yo me despido chicas que tengan una linda tarde martes ¿sí? y les mando un abrazo a todas ¿sale? chao chicas bye chao chicas bachas 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 b